Muy buenas jefe del BIM, desde Especialista 3D acabamos de lanzar una nueva formación online. Reviticidad. Revit más electricidad. Preparada por el equipo de Especialista 3D e impartida por Patricia Krause, que lleva desde 2008 trabajando con Revit e instalaciones y cuyos 30 últimos proyectos han sido puramente de Revit electricidad, es una profesional en activo que conoce la industria. ¿Cómo saber si te interesa esta nueva formación de Especialista 3D? Pista 1. Si ya estás trabajando con Revit e instalaciones y solo te falta dar el salto a la electricidad, te interesa esta formación. Pista 2. Si eres ingeniero eléctrico y quieres poder trabajar con Revit para coordinarte con las demás disciplinas. Pista 3. Si eres BIM Manager y trabajas con instalaciones, te interesa complementar tu conocimiento con esta formación. ¿Y en qué consiste Reviticidad? Tratamos todo lo que necesitas para trabajar con Revit más electricidad. Hemos dividido la formación en 6 bloques principales, fundamentos de configuración eléctrica, configuración de elementos concretos, organización del equipo para electricidad, todo sobre circuitos, colaboración en Revit con electricidad y familias eléctricas. Te digo algunos de los bloques concretos de nuestra formación, plantillas eléctricas, conectores, elementos esenciales en cuanto a configuración eléctrica, configuración de materiales, aislamientos, tamaños de cables, tipos de cables, definición de voltajes, sistemas de distribución, tamaños de las bandejas, unidades de proyecto, plantillas de vista para electricidad, leyendas eléctricas, schedules eléctricos, panel schedules, system browser y wall sets de electricidad, reconciliar los hostings de electricidad y cómo utilizar el interference check, crear circuitos y editar los caminos de circuitos, propiedades de los circuitos, espacios, Revit electricidad, cómo funcionan los links a nivel eléctrico, cómo copiar y monitorizar elementos eléctricos y merece la pena poner las familias con los hijos, familias eléctricas de bandejas, de tubos, de cuadros eléctricos y luminarias. Además de todo este temario, con Revit electricidad te llevas todos los archivos de cada bloque de Revit, plantillas de Revit, familias, dos tutorías con la profesora para poder resolver tus dudas, acceso al foro para alumnos y solo en esta primera edición el Dynamo de paso de información de circuitos a bandejas que creemos que te será muy útil en tu desarrollo profesional con Revit electricidad. Las plazas son limitadas y en poquito tiempo cerramos edición. Te dejo más detalles en la descripción del vídeo. ¡Un saludo y chao!